Cuentos, pasado, expuesto, lo que no me ha enseñado Expulso de mi cuerpo dentro, dolor de testos La minoría, precio, el precio del conocimiento Está acceder, dejando el miedo Las únicas veces creo, en dios de los no creo Maestros y consejeros veo, trasciendo en el universo Donde el tiempo no supera el verbo empezo Donde mis palabras se transformarán en sentimientos Llega el tiempo de limpiar en el intento Gasta el fondo, chica, de lo personal a lo social Humanidad, desolada, desolladas mentes Vagan en la mundanidad, el presente siente El despertar de los chakras, como se ponen las manchas Siente como este ritmo te engancha La energía que asana, como abalanzan Desde el mantra, la persigue hacia Resistible es el origen, raíces, no se olvidan, me arrancan Lo tengo claro, depurar camino hacia la trascendencia En la oscuridad, reparo Me obligo a cuestionar la ciencia, mi origen no es lejano Paciencia para tener congruencia, cada que el mismo agar Yo y yo, expresando inarvitable Desdiciencia del amor, va a mejorar lo que hago Abandonar lo que hace daño Desde la ruina me elevando, trascendencia es lo que estoy buscando Presento inarvitable Desdiciencia del amor, va a mejorar lo que hago Abandonar lo que hace daño Desde la ruina me elevando, trascendencia es lo que estoy buscando Quiero verlos con las manos en el aire Quiero verlos con las manos en el aire Esta gente con las manos en el aire Si nos sienten con las manos en el aire ¿Cómo están, cabrones? ¿Están chingones o qué pedo? ¿La están pasando chido? ¿Qué tal mi canal, el Bobby Soprano? Un ruido para mi canal, Bobby Soprano, que se está flotando esta noche Desde los deseos